Y mientras que se realizaba esta rueda de prensa con el abogado araucano Daniel Alejandro Cruz llegó la máxima líder del grupo Facundistas del departamento de Arauca la esposa del gobernador de Arauca Facundo Castillo, Raquel Parales donde le dijo a Daniel Cruz que no utilizara esta campaña o esta propaganda negra contra una candidata del partido Cambio Radical ella está apoyando a los tres candidatos que integran la lista de Cambio Radical En el momento que se realizaba la rueda de prensa con el abogado Daniel Alejandro Cruz sobre la posible inhabilidad de la candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical Lina María Garrido, ingresó la líder del grupo Facundista Raquel Parales Usted actúa así tan sucio Daniel, las cosas no son así, las cosas no son así Usted por qué hace esto en el último momento contra un candidato, contra un partido ¿Por qué Daniel Cruz? ¿Por qué? Yo no estoy haciendo nada Porque usted nos ha hecho extenderle la mano y nosotros hemos extendido la mano a usted y a su familia ¿Por qué hace esto? No señor, no estoy de acuerdo con la guerra social en Arauca Estoy cansada de vivirla, de vivir mi esposo en una casa y que mi hija está llorando en una casa Y usted hace esto, esto es sucio, vele sus votos, busque sus votos, haga la propuesta del candidato No le haga esto a la gente, usted es araucano Daniel, ella es araucana, Manuel es araucano, Pablo es también araucano ¿Por qué hacen eso? Somos araucanos por favor, ya no más, ya no más odio, ya no más maltrato, ya no más Daniel Y Lina es una mujer La líder del grupo Facundista Raquel Parales le dijo al abogado que ella ha estado con los tres candidatos del partido Cambio Radical Yo estaba con los tres candidatos y no me parece que sigan ahora, ustedes van tocando unos con otros Lo estoy viendo yo, lo vi en campaña, siempre nos van a atacar, porque infuria y calumnia, no quiero más Y me parece muy mal hecho Daniel, usted sabe como si yo yo con su familia y que usted no lo ha hecho en estos momentos Muy mal hecho, y si usted tenía eso, ¿por qué? Listo, hágalo, quien no ha tenido denuncias, quien no ha hecho También le recordó las denuncias contra el exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, que fueron interpuestas por él y que fueron un fracaso Usted lo echó una denuncias contra Pato, no pudo, lo echó contra mucha persona, no pudo No Daniel, usted quiere su mamá, sus sobrinos, sus hijos, sus hermanos, no haga esto más, no haga más esto Por último, le hizo un llamado a todos los habitantes del departamento de Arauca para que no continúen más con ese odio en una campaña política ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!